Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate de pasamanos porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Quisiera saber tu nombre Tu lugar, tu dirección Y si te ha puesto teléfono También tu numeración Te suplico que me avises Si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ¡Gracias!